Hola que tal amigos y bienvenidos a lo que es este nuevo video mi nombre es David y bueno en esta ocasión vamos a realizar lo que es un ejercicio el cual nosotros tenemos que imprimir los números pares o impares de una serie o un rango de números como tal nos va a servir este ejercicio para poder practicar lo que es el if, poder practicar lo que es el for, la anidación y ocupar algo que se llama módulo que más adelante vamos a estar ocupando muy seguido puesto que vamos a hacer ejercicios de conversión de en este caso números entonces espero les guste el video y les ha dado utilidad ok, aquí está el ejercicio, imprimir números pares e impares, aquí me equivoqué es una m de un número o impares de un rango de números ok, muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es en este caso mandar mensajes mandar mensajes para que el usuario sepa que tiene que hacer entonces vamos a poner siso, control espacio si estás en eclipse para que te despliegue esto si estás en netbeams es south, así, south y tabulador y te tiene que desplegar lo que es esta misma línea ok, entonces vamos a ponerle ingresa el número límite es decir, si yo ingreso al 100 entonces me voy a imprimir todos los números pares o impares del 0 hasta el 100, ok, muy bien, entonces aquí arriba se creará una variable que almacenará el número límite ok, y ponemos integer límite va a ser igual a 0 es muy bueno inicializar las variables, ok muy bien, entonces aquí límite vale 0 como vamos a estar leyendo datos del teclado tenemos que importar lo que es en este caso el escáner, ok entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera abajo del package ponemos import java.util.scanner ok se importa el escáner para leer datos muy bien y ahora en la parte de acá abajo se creará el objeto escáner para leer datos del teclado muy bien, entonces ponemos escáner leer va a ser igual a new escáner y dentro de los paréntesis colocamos system.in ok, ahora si ya vamos a poder ocuparlo ejecuto esto para que veamos a dónde vamos ok, y se ingresa un número límite y así termina nuestro programa ok, muy bien lo que vamos a hacer es que en la parte de aquí abajo vamos a colocar lo que es límite la variable que está acá arriba que está inicializada en 0 va a ser igual a lo que es leer.next o el siguiente entero ok muy bien, entonces si yo ejecuto esto me va a salir ingresa un número límite límite vale 0 hasta ese momento cuando yo le pongo 34 y le doy enter ahora límite va a valer 34 se le asigna un nuevo valor ok ahora ya sabemos lo que es el número límite ahora vamos a repetir ese si metemos 34 se tiene que repetir 34 veces lo que es el if entonces vamos a poner lo que es un for que servirá para repetir el if y saber si un número es par o impar ok, muy bien entonces ponemos for integrity es igual a 0 mientras i sea menor a lo que es límite que se incremente en 1 para que no se cicle nuestro programa muy bien entonces en este caso aquí límite integrity es igual a 0 este es un índice y va a preguntar 0 es menor a 34 como lo habías puesto si, entonces ejecuta lo que hay acá adentro y vuelve a entrar 1 aquí se incrementó en 1 ok entonces pregunta 1 y ya vale 1 1 es menor a 34 si ejecuta esto y vuelve a entrar y pregunta 2 es menor a 34 si así va a seguir surgiendo hasta que llegue al número 34 porque 34 no es menor a 34 es igual pero no es menor ok vamos a realizar lo que es un if aquí adentro el cual nos va a servir para saber si si el número es par o impar muy bien entonces ponemos vamos a ocupar algo llamado módulo y vamos a poner que índice que primero va a valer 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta llegar a 34 en el caso de que nosotros ingresemos aquí 34 mientras el índice con lo que es un módulo de 2 sea igual a 0 que manda a imprimir en lo que es pantalla que imprima el número ponemos el índice y adentro es par de ser de caso o falso que mande lo que es el mensaje pero bueno únicamente coloque que es impar aquí impar muy bien que tal vez tienen un poco de de duda sobre qué significa este este símbolo porque le estoy poniendo así bueno imaginemos que tenemos el 4 contra el módulo de 2 lo que sobra entre lo que es esta operación es 0 ok pero si yo hago el módulo de 3 contra 2 el resultado o el residuo de esa operación va a ser 1 así que lo que estamos diciendo aquí es que mientras lo que sobre de la operación sea 0 significará que el número es par muy bien entonces vamos a ejecutar esto para ver cómo funciona voy a ingresar lo que es un número pequeño 5 dice el número 0 es par ok aquí podemos corregir esto si no queremos que aparezca el 0 pues simplemente el índice lo inicializamos en 1 para que no empiece desde 0 sino de 1 ok entonces ejecutamos nuevamente ponemos 5 y nos dice el número 1 es impar correcto el número 2 es par muy bien el número 3 es impar el número 4 es par ahora vamos a ejecutarlo y vamos a poner lo que es no sé 1000 ejecutamos esto perdón a ver lo volví a ejecutar ingresamos 1000 enter y nos va a salir toda la lista y vamos a empezar aquí el número 821 es impar si es correcto el número 822 es par muy bien el número 823 es impar y como estamos viendo está calculando exactamente lo que son los números pares o impares entonces bueno eso sería todo por lo que es este video espero te haya gustado dudas y comentarios déjalos acá abajo sugerencias igualmente suscríbete comparte lo que es este video y bueno hasta la próxima